El gobierno de Honduras lanzó dos planes de rescate ambiental para recuperar parte de su patrimonio natural y hacer frente a los efectos del cambio climático y del calentamiento global, confirmó el miércoles la prensa hondureña. La presentación de los planes ambientales se llevó a cabo el martes y estuvo a cargo de la presidenta del país centroamericano Xiomara Castro, quien tuvo como marco al Parque Arqueológico Los Naranjos, en el lago de Yohoa, a unos 125 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tegucigalpa. El anuncio incluye una campaña de reforestación a nivel nacional, así como el rescate del lago Yohoa, mediante la suspensión de concesiones corruptas que han saqueado ese y otros recursos hídricos, además de forestales. La campaña de reforestación que tiene por nombre No Terrajes Compa Vamos a Reforestar, tiene el objetivo de restaurar 24.000 hectáreas en zonas de recarga hídrica. Busca también reforzar la conciencia entre la población hondureña sobre la importancia de la reforestación y del cuidado de los bosques. El lanzamiento de la campaña a través del Estatal Instituto de Conservación Forestal tuvo como marco la conmemoración del Día del Árbol que se celebra cada 30 de mayo en Honduras. La presidenta hondureña resaltó en el acto que el lago de Yohoa es un patrimonio natural del pueblo hondureño, con colindancia de varios departamentos de la nación centroamericana. Para revertir tal situación, la mandataria hondureña ordenó la suspensión de las licencias de operación ambiental en la agroecultura industrial de gran escala, ya que lo destruyen. El lago de Yohoa tiene un área de 89 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 16 metros, según estudios geográficos. Su cuenca es también una de las de mayor diversidad de aves en Centroamérica, al estimarse que a ella concurren cada año unas 500 especies distintas. Con información de la Oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.